El registro certificado de Pasopista Padres cónsul de Gran Dinastía en Tentación, abuelo materno, cambalache, viene de Tengo, Cundinamarca del Rancho La Milagrosa Armonía del Tablazo, es de los Patios Norte de Santander, creo en Yacaré Padres Arafat del Punto en Chensi en La Providencia Abuelo materno Espartaco, armonía del Tablazo Pintora de Panorama con el número 3, viene de Piedecuesta, Santander, creó Panorama Padres Pintor de los Naranjos en Joselina de Panorama, abuelo materno jubiloso, pintora de Panorama Dinamita de 3A con el número 4, viene de Charalá, Santander, creó Agua Buena Padre del Rey del Destello en Menú de 3A, abuelo materno Seu de la Graciosa, Dinamita de 3A Ferraro de Anagulio, junt Fortaleza, comarca de San Carlos, con el número 5, viene de Málaga, Santander, creó la comarca, Padres Eclipse, Gran Dinastía, en Fortaleza de San Carlos. Con el número 6, favorita de La Esperanza, que viene de Rionegro, Antioquia, Pesebrea, San Andrés. Padre favorito de Palo Santo, en Valentina de la Esperanza. Abuelo materno, Guerrero del Paraíso. Favorita de La Esperanza, categoría 15. Gracias. Este en blanco en el número uno, ilusión, 117 meses, registro certificado de pasopista. Padres, cónsul de Gran Dinastía, intentación, abuelo materno, cambalache. Adriana María Aloaiza, su criado José Alberto Espina Hoyos, propietario. El de Tenju, Cudinamarca, el rancho La Milagrosa. Johan Andrés Rubiano León presenta ilusión. Bien, pisos en la prevista los seis caballos, Centellazo de Gran Chaparral, Mariscal de Tres Potrillos, LM Barbarroja, Vacilador de la Campana, Pomposo de Estrella de David y LM Mandarín. Los seis caballos que van a disputar el gran campeonato, el trote y el galope. ¡Gracias! 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 Ilusión, viene Tenco, Cundinamarca, el Rancho La Milagrosa, Johan Andrés Rubiano León, presenta Padres Cónsul de Gran Dinastía en Tentación, Abuelo Materno, Cambalache Se prepara el número 2 La gara conduce favorita de La Esperanza, es un ejemplar de 56 meses, registro certificado y atesilla Padre favorito de Palo Santo en Valentina de la Esperanza, Abuelo Materno, Guerrero del Paraíso Fernando Castro, su criado, criado en la Florida, propietario Pasta en Pesedera San Andrés, en Río Negro, Antioquia Favorita de la Esperanza ¡Gracias! 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 Favorita de la Esperanza, viene de Río Negro, Antioquia Pesedera San Andrés, propietario del clero La Florida Padres favorito de Palo Santo en Valentina de la Esperanza, Abuelo Materno, Guerrero del Paraíso Un campeonato con 6 yeguas muy representativas de la categoría en la modalidad Para estas 6 yeguas yo quiero que el público que todavía nos acompaña dé un gran aplauso La cuarta finalista es la yegua número 5, pongámosla en movimiento Por supuesto una yegua con la calidad suficiente para haber llegado al campeonato Solamente que ya comparada con las otras yeguas le hace falta en algún momento Posición en su cabeza, bueno, firmeza en la embocadura Pero que tiene calidad la tiene, tiene definición y tiene pisada, ella es la cuarta finalista Del empate de las yeguas que teníamos y estábamos comparando Mojamos la yegua número 3 La yegua número 3 es de las yeguas de la comparación la que necesitó más ayuda Una yegua con respecto a la anterior, mucho más estable con su cabeza Más cómoda con su embocadura, buena, trotona definida en el galope Pero es de las 3 yeguas la que menos energía nos mostró en esta comparación La yegua número 3 es la cuarta finalista La yegua número 4, al mover las yeguas y a trabajar por fuera La yegua número 4 empieza a abrir su boca y empieza a ceder puntos Muy suave, muy cómoda y de un arreglo exquisito Si lo comparamos con la otra yegua que la antecede No tiene la energía en su tren posterior, la elasticidad en el tren posterior Pero repito, una de sus mayores virtudes es el arreglo y la comodidad La yegua número 4 es la segunda finalista Entonces en este empate, la yegua número 2 es la yegua que nos muestra mayor agilidad en su tren posterior Con energía, no abre su boca en ningún momento Una yegua de muy bonito fenotipo, la yegua número 2 es la primera finalista Nos quedan las otras dos yeguas que son a nuestro juicio Las yeguas que hacen mayor puntaje, que lideran el lote El sostenimiento, el ritmo, la energía, la postura de cabeza Señorío de las dos yeguas La compensación, la elevación de las yeguas es sobresaliente ¿De dónde encontramos diferencias? Cuando empezamos a ver la agilidad en el tren posterior trotando Pero sobre todo en el galope Pongámoslas a galopar, por favor Veamos el tren posterior y la facilidad para hacer la transición de un andar al otro Encontramos una yegua con mejores brazos, con mayor elasticidad en su tren posterior La yegua gran campeona trotona galopera es la yegua número 6 Y la yegua gran campeona reservada la yegua número 1 El aplauso del público, por favor, para el gran campeonato Gran campeonato reservado y finalista Se declara gran campeona de esta exposición Equina Grado A de la Ciudad de Ucranamanca Copa de los Santanderes Al ejemplar favorita de La Esperanza De propiedad del criado en La Floría Pasta en Penseveria, San Andrés, en Río Negro, Antioquia Y conduce Mario Alfonso Franco Vergara Padre favorito de Palo Santo en Valentina en La Esperanza Abuelo Vanderno, Guerrero del Paraíso Fernando Castro, su criado, criado en La Floría, propietario Gran campeona Favorita de La Esperanza Gran campeona reservada se llama Ilusión De propiedad de José Alberto Espina Hoyos Viene del Rancho La Milagrosa en Tengo, Cundinamarca Y presenta Johan Andrés Rubiano León Padres cónsul de Gran Dinastía en Tentación Abuelo Materno Cambalache Adriana María Loaiza, su criador José Alberto Espina Hoyos, propietario Gran campeona reservada de Trótiga López Posición Equina Grado A Comperos Santanderes de la Ciudad de Ucranamanca Se declara Ilusión Primera finalista para Armonía del Tablazo Padres Arafa del Punto en Chensi En la Providencia Abuelo Materno Espartaco Raúl Darío González Su propietario viene de los Patios Norte Santander, creó en Yacaré Y conduce Luis Fernando Cosio Echeverry Segunda finalista se llama Dinamita de 3A De propiedad creó La Fantasía Pasta y creó Aguabuelo en Charalá, Santander Presenta Germán Alonso Vélez Velásquez Padre Rey del Destello en Venus de 3A Abuelo Materno Zeus de la Graciosa Tercera finalista Pintora de Panorama De propiedad de Javier Mantilla Pechi Viene de Piedecuesta Santander Criadero Panorámico Conduce Cristian Rueda Contreras Cuarta finalista para Fortaleza Comarca de San Carlos De propiedad de Alirio Merchan Merchan viene creó La Comarca en Málaga, Santander Y presenta Francisco Javier Chica Pineda Este ha sido el gran campeonato En Yegua del Trote y el Galope Doctor Jaime Echeverría Restrepo Ingresan caballos rápidamente para el gran campeonato Última competencia de la noche de hoy Gran campeonato de caballos de Trote y Galope Ingresamos la competencia Muchas gracias